En esta nueva propuesta que estamos implementando, que va a ser en principio de un solo día de actividad, pero si hay una buena respuesta, tal vez se pueda repetir un día más. Este es a una instancia meramente entretenida para los niños y sus familias, es que puedan concurrir mañana, 21, como decía Teresa, en el horario de 15 a 19.30 horas, acá al policlínico, al sector de pediatría, donde va a estar visitándonos Papá Noel. Este Papá Noel que va a estar visitándonos y esperando a los niños para que traigan su cartita con sus deseos, alguna solicitud de las familias para aprovechar esta iniciativa de realizar educación para la salud. Si hay alguna mamá que le cueste que su hijo se haga una buena higiene bucal, el baño, si dejar un poco las pantallas, bueno, que esa mamá le pueda transmitir a Papá Noel y que sea desde parte de Papá Noel, que ese sea el mensaje que a veces los papás podemos referirlo en casa y no nos hace tanto caso, pero bueno, en el espíritu navideño y en la magia que conlleva Papá Noel, capaz que eso es más receptivo para el niño. Este, como decíamos, es la primera vez que lo realizamos, nos pareció en el torno de toda la decoración que hemos tenido acá en el policlínico que era una buena iniciativa y bueno, y esperamos la recepción de todas las familias para que se presenten acá. Este, no es necesaria una inscripción ni acreditación, lo que esperamos es paciencia, ganas de divertirse un rato, le podrán sacar una fotografía, un registro para que quede de recuerdo del momento y bueno, hacemos la cola al llegar y de a poquito vamos pasando con paciencia y alegría, o sea que solamente los invitamos a una jornada de disfrute. Si alguna familia tiene atrasado el caso de desqueler vacunación o la consulta con el dentista, puede aprovechar la oportunidad y capaz que también en ese momento ya aprovechar y realizarlo. Así que desde nuestra parte, solo la propuesta y ahora es cuestión de las familias que se acerquen.